Jamás hallarás un amor como el mío A ti te lo puedo decir sin alarte Pues soy en tu vida quien más te ha querido Y estoy incluyendo el amor de tus padres Por eso pregunto con honda tristeza ¿Por qué me desprecias al verte adorada? ¿Por qué todo mundo te toma y te deja? Y yo no merezco de ti una mirada ¿Por qué, por qué te muestras tan rejega? Tantito amor a nadie se le niega ¿Por qué es tan cruel con mi alma que te entrega? Queriendo te adorar y permaneces ciega ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? ¿Por qué, mi amor, disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial cuando Moisés la toca ¿Por qué, por qué te muestras tan rejega? Tantito amor a nadie se le niega ¿Por qué, por qué tan cruel con mi alma que te entrega? Queriendo te adorar y permaneces ciega ¿Por qué, mi amor, se te hace poca cosa? ¿Por qué, mi amor, disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial cuando Moisés la toca